flaco, te chingas todo el pinche gasolina flaco, te chingas, todo el pinche gasolina flaco ah, ¿cuál gasolina tío? con el trucking, te pese el pinche gasolina y tenía la bojita en el medio y ya no tiene nada flaco, llegaste abajo la pinche bojita flaco ¿y usted sabe que nomás la uso para ir al 7-11? si, si viste que vendí el pinche trucking grande porque no me la cago la pinche gasolina y te lo presta y te chingas todo el pinche gasolina flaco es B6 tío, el mío es B8 deje el pinche 8, el B5, el peor es que te la presta y te chingas todo el pinche gasolina flaco andas vuelta y vuelta y vuelta, vas a visitar a todos tus pinches amigos y te chingas todo el pinche gasolina trucking nomás lo llevo al 7-11 tío, al 7-11 ¿cómo vuelve el pinche tienda flaco? te lo presta un ratito y llegas como a las 3 horas flaco ya sin gasolina el pinche trucking, ya la bojita está hasta abajo no, ni gasolina ni gasolina, tu trucking en mi carro si gasta si gasta flaco, todos los carros gastan flaco y más si estás usi, usi, usi y le presta la pinche pata, pues gasta más gasolina flaco no seas bruto flaco pues como la ponen la pata, tío, tiene toda la herramienta ahí atrás ni un pinche gotita aceite de gasolina flaco y se chinga el pinche motor luego yo le ayudo con se chinga los pestones, no seas bruto, se chinga los pestones con otra gasolina flaco yo le di por unas 10 bolas que baja no, pues ya no es el pinche tanque mejor flaco pues yo nomás voy a hacer tú la usas más que yo, yo nomás para pinche trabajo después tengo que usar a tu pinche hasta la noche pues yo nomás llevo al 7-11 no flaco, tú eres muy mentiroso flaco que no usas mi carro, pero nomás lo llevo cerquita no, pues no quieres gastar en gasolina yo siempre gasto en pinche gasolina flaco y no quieres gastar en gasolina tú flaco pues te lo vas a 10 dólares ah, pero no juegas el pinche de ver porque para eso tienes tanto dinero pero para la gasolina flaco nunca tienes dinero flaco pues su tanque se llena con pinches 20 dólares pero se acaba la gasolina flaco porque tú te la acabas flaco llena el pinche tanque tú nunca le echas gasolina a mi pinche troqui flaco y tú claro, no lo usas flaco porque gasta gasolina y pues está cabrón flaco y como yo le ponga, son a mi troqui y nomás quiero traerle para arriba y para abajo para arriba y para abajo flaco pues eso te ofreció no me lo ofreció tú me la perdiste ¿cómo que, cómo que? que si me ofrecí flaco tú me le pides mi pinche troqui ya me tienes enfadado flaco y dijo que flaco y quedas ahí sí, pero de vez en cuando está bien flaco pero ya más llego del trabajo y prese mi troqui y prese mi troqui y prese mi troqui pero al 7-11 tío son dos cuadras tío dos cuadras no son dos callecitas flaco las cosas como un ratote flaco ya, 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 ya la hora perdí flaco no, las pinches llantas también tío ¿cree que le ponga aire o qué? pues puedes llantas flaco pues puedes aire no tiene mucho aire ya ya te lo acabas pinche aire no te estoy diciendo flaco ya casi van a dar pinche ring ya también, ya vienen apachurrados vienen a pachichitas ya casi los rines casi las llantas pasen viejitas también chupadas flaco son las cuatro flaco las cuatro llantas ya están chupadas flaco pasen viejitas ya ya no tiene aire por eso gata gasolina y flaco porque gata la gasolina porque están chupadas las llantas pasen de viejito y no corre el troqui porque le falta de gata más gasolina se acelera más el motor flaco tú me la entregas sin aire sin gasolina sin nada flaco los pinches renis no, pero pinches llantas también gastadas ya también ya prendan las compras pinches llantas flaco no son frutos flaco tienen un clavo a las cuatro de creo o algo anda, le ván a este chale y le ván a este gasolina flaco ¿cuándo le presentes? 20 dólares tío porque ya no hombre no tienen nada de gasolina flaco le echa más dinero unos 50 dólares 20 dólares tan codo que es flaco que es flaco no flaco no flaco usted es bien angulo con 50 flaco alcanza para una semana ahí también le compré el aire tío flaco le está echando aire a su troqui a este vale también pues el pibado primero él ya 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 que se puso más de aire a su troqui flaco y ya me gusta el amigo ahí está el tío ahí está el tío vale ya que no tu troqui tu coche ahora sí vete a marcar hasta texas 20 y 20 a partir de a ver tío a que te va a ir en vale ya te echar el aire flaco el tío ese aire era de nosotros es el flaco sí flaco ya hay que darle un poquito para que se la han que se la han que se la han un flaco no tío pero ese aire es de nosotros a ver a ver a ver a ver ya está lleno la llanta flaco tío pero ese güey se robó el aire nosotros ya se llenó la llanta ya comió mucho aire la llanta flaco ya se llenó flaco de aire quedó llenita de aire quedó llenita mira ahora ya no está tanto gasolina flaco comió mucho aire la llanta flaco ahora está alimentadista tiene mucho aire es que la llanta su comida es el aire flaco todo el tiempo de las llantas de la comida de las llantas es el aire ya pa yo me voy tío anda después flaco oye flaco dame el cambio el cambio sino con que voy a comprar el pan y la leche dame mi cambio no la va a cansar con el cambio yo creo el cambio flaco mira que inteligente eres ya te iba así con mi cambio y luego con que voy a comprar y la leche dame mi cambio es bien langusto igual que pinche huevo de langusto yo quiero un pan de un cuernito y una concha no mandale a la pura conchita nada de cuernito todo flaco oye flaco y por qué me hace un poquito cambio que no me hace nomás 20 al toque de gasolina flaco y te dicen dólares me da 5 dólares flaco porque tan poquito cambio flaco y el aire flaco y te dicen dólares y el aire el aire de la gasolina pues es que estoy muy delicado es que tú eres bien langusto flaco igualito que el güero de langusto yo le pongo aire que le ponen en mi carro el premium pues y cuánto te costó el aire 35 dólares cada llanta no flaco usted tiene langusto flaco no para qué le pones aire tan caro flaco para qué le pones aire tan caro pues es lo que cobran en mi carro amigo porque pues hombre son bien langusto igual que tú de langusto son bien langusto usted le pone gasolina de la premium pues si le pongo gasolina flaco pero el aire para qué le pones tan caro pues el aire de la premium pues el carcinco era premium pero tan caro y todos los cientos se forman en el de pinche aire flaco y la pinche gasolina flaco y el pelo es de que usted también le regaló el aire a ese güey de ahí que estaba ahí no no nada más era poquito aire era poquito porque tan caro flaco porque tan caro es aire ayer no la carga a la hay un partido de la gasolina que son mi bandido no este güey nos robó unos 15 bolas tío no más dinero flaco que eran 100 dólares y me da 5 dólares y un camisito chiquito que están también te quedan los planes no el güey de la bicicleta tío le robó le robó el pinche aire y usted estaba rando para tanto dinero flaco que casi 100 dólares flaco se robaron y 20 50 de gasolina más gasolina que aire le dije que era primo el gas no ya siempre me chica siempre mi dinero y pues te lo regaló ese güey se lo regaló un poquito para subir esa cosa que tenés de su bicicleta pero tan caro que estaba el aire y yo que ibas a ver flaco que le iba a suponer ese aire tan caro como la gasolina flaco si usted dice que le pone puro lo mejor a su troca no pero no es al angusto el precio del regular no es tan caro pues el más caro tío ya 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 no te traigo nada flaco ni 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 ya 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 ya